El merecido triunfo del equipo Rosarino Central, con una bandada de chicos, de jóvenes, que realmente está en todo momento de jugar bien la pelota, pasársela entre ellos, cosa que no suele suceder muy a menudo. Esta fue la de mayor virtud a favor de definir con un 3 a 2, un resultado que por momentos, después de la entrada de Cáceres para Banffi, se le empezó a complicar. Almeida propuso un equipo ofensivo, pero en la función la cosa no anduvo porque no atacó bien, casi no llegó. En el primer tiempo no tuvo ninguna ocasión de gol. En la segunda parte le dieron un penal que no existió, llegó al primer gol, después se puso 2-1, pero Central, en todo momento, a pesar de ir empatando, ganando o perdiendo, trató de jugar bien la pelota. Y esto es lo que tenemos que rescatar. Jugaron bien la pelota y apareció un goleador, Franco Niel, que realmente fue muy oportuno, definió el partido con dos goles. Merecido lo del equipo Rosarino.